Muy buenas noches hermano, espero que el Señor les esté bendiciendo a todos, espero que estén todos bien con este aguacero que está cayendo hoy y espero que el mensaje de esta noche sea un mensaje de edificación y de seguridad para ustedes. En el mensaje de esta noche es un mensaje muy lindo, muy precioso, que ellos están meditando en él y la palabra del Señor cada día nos da a nosotros un camino para seguir. Toda la palabra del Señor nada más no es exhortamiento de nosotros corregir nuestra vida, pero también el Señor nos dice a nosotros que Él está con nosotros, que Él nos quiere. En esta noche yo tengo un mensaje muy lindo, pero primeramente le tengo que dar gracias Señor por darme el honor y el privilegio de poder compartir su santa palabra con ustedes. En esta noche yo, el título de esta noche se llama El Señor te guardará de todo mal. Y cuando dice el Señor te guardará de todo mal es a ti y a tu familia. Yo rápidamente quiero entrar en materia y yo quiero que nos vamos al Salmo 121 versículo 7 al 8. Y la palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra dice el Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Hermano, es una promesa que el Señor tiene que el Señor guardará nuestra entrada y nuestra salida. Y aparte de eso, que guardará nuestra alma, que es lo más importante. En este versículo, el Salmita nos recuerda que el Señor cuida de nosotros. El Señor cuida de nosotros y es algo que a nosotros de vez en cuando se nos olvida. El Señor nos protege, el Señor nos guarda en todo tiempo. Él nos guarda de nuestra entrada y nuestra salida, de situaciones que nos pueden pasar. El Señor es siempre fiel. No nos guarda algunos días, como quien dice, lunes, martes, miércoles y después jueves, viernes y sábado y domingo no nos guarda. El Señor no guarda los 365 días del año. El Señor es bueno, siempre es bueno. Él guarda nuestra alma, el Señor guarda nuestro corazón, guarda nuestra familia, guarda nuestros hijos y el Señor es clemente y misericordioso. También el Salmita nos dice que es importante nosotros tener un corazón que le agrademos a él. Yo también quiero entrar aquí en otro salmo y yo quiero que leamos el salmo 91, versículo 4. Y el salmo 91, 4 es un salmo bellísimo, porque el salmo 91 es un salmo universal. Casi todo el mundo que sabe de la Biblia ha leído el salmo 91. Y el salmo 91, 4 dice así, dice, con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Imagínate, hermano, el Señor, el Señor es tan, tan lindo que nosotros no lo podemos imaginar. Qué confortable de nosotros saber que podemos estar tranquilos con el Señor, porque el Señor nos protege con su pluma. Yo me imagino solamente una ave cuidando su pilluelo, un ejemplo, una gallina, su pollito, que cuando está lloviendo ya lo protege con su sala. Es increíble. Este pasaje nos hace pensar en muchas cosas y nosotros tenemos que reflexionar. Dios es así y Él no permite que nadie te haga daño. Él es un Dios clemente y Él nos ama a nosotros porque nosotros somos sus hijos y nosotros adoptamos el hijo de Él. Nosotros también tenemos que vivir una vida sana. Tratemos de poder poner de nuestra parte. Nosotros tenemos que seguir la palabra de Dios. Como dice la palabra de Dios, el ángel de Jehová acapa alrededor de aquello que le temen. Tenemos que tener temor a Dios, hermano. Tenemos que tener temor a Él. ¿Qué clase de temor? No un temor como un cuco, yo diría. Una palabra singular, sino temor a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Tenemos que tener nuestra mente siempre pensando en Él, agradarlo a Él y quererlo y honrarlo con nuestra manera de pensar y de caminar. Es muy lindo saber que tenemos un Padre, un Padre celestial, un Padre que nos cuida, un Padre que nos acompaña en cada paso que nosotros damos. El Señor es bien bueno y Él siempre es clemente y amoroso. No es nada malo que nos suceda a nosotros cuando nosotros estamos agradados al Señor. El Señor nos cuida, nos protege y el Señor promete, como dice la Biblia. El Señor promete cuidarnos. Yo hago una escritura que yo quiero que nosotros vamos a esa escritura. Y está en, vamos para atrás, en Éxodo capítulo 33, versículo 14, 33, 14. Dice la palabra Señor, y le dijiste a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿De qué descanso se está hablando? Descanso de todo, descanso de un ejemplo. Moisés estaba viviendo en una situación muy dura en ese tiempo. El Señor siempre, cuando nosotros estamos agobiados, que tenemos problemas, el Señor no hace descansar en su presencia. Por eso es que, gracias Señor, porque Él siempre nos cuida a nosotros. Él se recuerda de la palabra que Él decía en el principio y Él es fiel. Y dice, el Señor cumple, Él cumple todo lo que promete. Señor es el misericordioso y su presencia está con nosotros donde quiera que nosotros estamos. Tenemos que entender, hermano, que Dios es fiel y Dios es misericordioso. Yo tengo que dar la gloria a Dios porque cada día Él nos cuida. Como decía el Salmo 91, yo en realidad le doy la gloria al Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Yo me humillo ante Él, le doy la gracia a Él. Cuando yo estaba meditando en ese Salmo 91, 4, que dice que con su pluma te cubrirá y de sus alas estará seguro, debajo de sus alas estará seguro. Yo estaba pensando en la fidelidad de Dios, como Dios nos cuida a nosotros. Dios nos cuida de una manera que es inexplicable. Dios nos cuida y nos protege. Pero nosotros tenemos que entender que nosotros también tenemos un libre abedrío y el libre abedrío tenemos que utilizarlo para hacer el bien. Y entender que si nosotros actuamos de la manera correcta, Dios nos cubrirá y nos cubrirá como dice el Salmo 91, 4. En esta noche yo quiero darle la gracia a todos ustedes, mis familias, mis amistades, todas las personas que oyen este mensaje, que por favor mediten en él y que sepan que en el Señor solamente tenemos ganancias. No tenemos pérdida con él. Por último y no de último, quiero bendecir a mi Dios. Señor, gracias por la vida. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Señor, gracias por dejarme dejar compartir este mensaje con mis hermanos, mis familiares, mi amigo. Señor, gracias por tu palabra, por tu santa palabra, porque por medio de ella no tú no solta a nosotros. Tú no habla y tu palabra eres tú en ella, Señor. Hablándonos, señores, soltándonos y hablándonos y diciéndonos el camino que debemos seguir. También te quiero dar la gracia por toda la persona, mis familiares, mi amigo que están oyendo este mensaje. Bendícelo a ellos. Señor, Señor, dale soporte, que ellos puedan entender, Señor, que cuando tú estás con ellos, tú estás con ellos todos los días, Señor, los 365 días al año y nada más solamente con ellos, sino con sus hijos y con sus familiares, Señor. Por último, te quiero bendecir, Dios mío, te quiero dar la gracia por otro día más, Señor. Y gracias por traer este mensaje a la mente, Señor, y a mi corazón. Y espero que cada persona que escuche este mensaje esta noche, Señor, quede bendecido con él. Lo quiero bendecir a todo, hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Que pase buena noche. Lo quiero mucho. Adiós.